En este video te voy a revelar 10 plugins para After Effects, pagos y gratis, usados por profesionales de la industria y que también están a tu alcance y seguramente no sabías. Hola que tal, mi nombre es Juan Manuel para Concepto y arranquemos con el primer plugin. Si ya venís usando After Effects durante algún tiempo, sabrás que no hay una forma fácil y rápida de copiar y pegar directamente en el programa, especialmente cuando se trata de imágenes. Para solucionar este problema, existe CopyPasta. Este plugin te permite copiar y pegar imágenes de alta resolución directamente dentro de After Effects. Si de verdad quieres ahorrar tiempo y aumentar tu productividad dentro de este programa, te recomiendo que uses este plugin que, hasta el momento, tiene un valor de $9.99 en AEScript y el link lo vas a encontrar en la descripción de este video. Ahora pasamos a Paint & Stick. Si te gusta la animación tradicional 2D, ahora podés hacerla directamente en After Effects, como si lo estuvieras haciendo en cualquier otro programa dedicado al tema. Podés usar la función Paint, con la cual dibujás como lo harías en Animate o Toon Boom, usando pinceles y creando los tuyos propios. Y hasta tenés las opciones de Onion Skin, la cual es esencial para ayudarte durante la animación. Pero si te tirás más para el lado del 3D, entonces la opción Stick es lo que buscas. Con esta opción, podés llevar tus renders a After Effects y dibujar o pegar lo que quieras directamente en los objetos que ya renderizaste. Si, no necesitas crear un material con tu logo o animación y re-renderizar cada vez que hagas un cambio. Todo lo podés hacer directamente en After Effects. Este plugin tiene una versión de prueba que podés descargar usando el link que te dejo en la descripción. El siguiente plugin es Flow, por RenderTom. Flow es otro increíble plugin que comencé a usar hace muy poco. Es básicamente un mini editor gráfico que se acomoda en tu espacio de trabajo y al cual podés agregar todo tipo de velocidades a tus keyframes rápido y en forma intuitiva. Un buen sentido de tiempo y velocidad es, sin duda, el mayor factor a la hora de separar una animación mediocre de un trabajo increíble. Si sos nuevo, te va a hacer sentir cómodo con el editor gráfico. Pero si ya sos un pro en el tema, esto te va a ahorrar mucho tiempo en tu flujo de trabajo. Ya viene cargado con muchos valores predefinidos y aunque creo que deberías usar los tuyos propios, el hecho de que tengas una referencia visual de la curva de animación es algo muy grande para entender como la curva y la animación están vinculados. Por cierto, podés guardar tu curva de animación y hasta compartirla con otros animadores, así como consumir curvas predefinidas que otras personas crean dentro de la comunidad. El valor de este plugin es de $30 dólares en AEScripts y te lo recomiendo si te dedicas a la animación dentro de After Effects. Bien, continuamos con Animation Composer por Mr. Horse. Decime si no te sentiste frustrado por pasarte mucho tiempo repitiendo el proceso de crear incontables keyframes para decenas de objetos individuales. Como récord propio, algo como esto me puede llevar un poco menos de 1 minuto, pero si quisiera hacer 20 de estos objetos animados, me llevaría de 30 minutos a casi 1 hora de trabajo. Lo cual puede ser repetitivo y seguramente me aburra o se me termine el mate a mitad del proceso. Afortunadamente, Animation Composer nos da la respuesta ya que te permite arrastrar y soltar útiles animaciones, transiciones y efectos directamente sobre capas dentro de After Effects. Tenés una versión gratis de este plugin, la cual viene con más de 80 animaciones listas para que uses en tus proyectos. Ya podés ir a descargar este plugin y usarlo sin pagar un peso, pero te digo que si te dedicas a esto, vas a querer comprar los packs de animaciones, transiciones y efectos que también están disponibles en la página oficial de Mr. Horse. Link en la descripción. Antes de continuar con la lista, solo quiero decirte que nada de lo que hago sería posible sin tu apoyo y el de muchas otras personas como vos que le dan like al video, se suscriben y sobre todo, accionan la campanita. Así que desde ya, te doy las gracias. Ahora pasamos al plugin Squash & Stretch. Hacer que tu animación se aplaste o estire puede llevarte muchos keyframes o como yo vengo mencionando, tiempo. Así que este plugin de la mano de Mamoworld te ayuda a la hora de crear animaciones con mayor fluidez y vida. Squash & Stretch es el principio de aplicar un cambio de una pose de aplastado a una de estirado o viceversa, para dar una sensación de flexibilidad y vida en la animación. La ausencia de aplastar y estirar da una rigidez al movimiento. Ahí es donde este plugin entra en acción. Si ya conoces los 12 principios de la animación, sabrás que uno de ellos es el de estirar y aplastar. Con este plugin se te hará sencillo poder cubrir este principio sin problemas. Por cierto, si no sabes de qué estoy hablando, en la descripción te dejo el link a un video de la mano de mi amigo Chacho, donde te enseña paso a paso y con ejemplos, los principios de animación. Así que pasate por su canal, Chacho Motion, y mirate sus videos que la verdad vas a aprender muchísimo sobre animación dentro de After Effects. ¿Alguna vez viste una película donde se muestran planetas o lunas, viajes interestelares o cosas como esas? ¿O no sabías que esas escenas con cuerpos celestes las podés crear enteramente dentro de After Effects y totalmente gratis? Si, no necesitas Cinema 4D, Blender, 3D Studio ni ninguno de esos programas 3D para crear alucinantes esferas texturizadas que asimilan ser planetas distantes. Todo gracias a los extraordinarios desarrolladores de Video Co-Pilot, que nos traen el plugin Orb. Orb es una utilidad que te permite crear, customizar y generar rigs de esferas, todo orientado a planetas, lunas y otros cuerpos estelares. Podés usar diferentes mapas de textura y crear escenarios realistas, con las diferentes capas que hacen a un planeta. Este plugin aprovecha el poder de procesamiento de tu GPU. Esto es para quien tenga una buena placa de video y no tenga que dejarle todo el trabajo de imagen al procesador. Y ya que estamos hablando de plugins creados por Video Co-Pilot, pasemos al siguiente, el cual es Saber. Con Saber podés crear efectos de energía dinámica personalizables dentro de After Effects. El nombre puede sugerir que es genial para los sables de luz, pero honestamente cuando lo combinas con otras características dentro de After Effects, como máscaras o incluso cosas como Element 3D, sos capaz de crear imágenes que te dejan boquiabierto. En fin, las posibilidades con este plugin son infinitas y sé que no lo he usado dentro de mi canal y creo que debería. Déjamelo dicho en los comentarios si querés que haga un tutorial de cómo usar este plugin o algunos de los que ya he mencionado hasta ahora. Bueno, llegamos al top 3 de esta lista y los próximos plugins que verás a continuación no solo son para mi los mejores y que siempre están dentro de cada proyecto que hago, sino que también son usados por los grandes de la industria y creo que deberían ser parte de tu arsenal como artista en Motion Graphics. Así que quédate para descubrir cuáles son. Como número 3 tenemos a Motion Tools. Seguramente lo habrás visto en alguno de mis tutoriales. Esta es una herramienta creada por Motion Design School y es totalmente gratis para quienes se apuntan a alguna clase que dictan a través de su página web. Aunque si no tenés planeado ingresar a alguna de sus clases, te invito a que entres a mi servidor de Discord, donde comparto esta utilidad como tantas otras. El ingreso es totalmente gratis y el link lo podés encontrar en la descripción de este video. Volviendo a este plugin, Motion Tools ofrece utilidades que aceleran tu flujo de trabajo como animador o artista en Motion Graphics. Desde configurar el posicionamiento del punto de anclaje de cualquiera de tus capas con solo apretar un botón, hasta herramientas para el fácil manejo de velocidades de tus keyframes. Motion Tools lo tiene todo y al alcance de un clic. Existen otros plugins que hacen básicamente lo mismo, pero en mi caso opté por Motion Tools dado que trae lo esencial y necesario para cualquier proyecto. Subimos al puesto número 2 con Splash. Splash facilita la generación de líquidos y burbujas altamente personalizables. Solo tenés que seleccionar una capa en movimiento, elegir un preajuste y hacer clic en el botón Splash. Ahora, este plugin es bastante nuevo para mi, pero desde que comencé a usarlo en algunos trabajos, me sorprendió la calidad del resultado final. Con Splash vas a poder crear animaciones líquidas, como si estuviesen dibujadas cuadro por cuadro. Sé que el uso de este plugin es muy específico, pero también se puede ajustar a muchas otras técnicas y tipos de presentaciones como el efecto de escritura de texto. Ya que es una utilidad que simula un efecto de partículas, también podés llevarlo para crear humo o fuego. Vas a poder encontrar a Splash en AEScripts y su valor es de $29.99. Y ahora si, como primer puesto en nuestra lista, tenemos a FX Console, otra extraordinaria herramienta de la mano de Video Copilot. Básicamente, FX Console está diseñada para tomar las tareas que hacemos minuto a minuto y facilitarlas. Déjame darte un ejemplo. Digamos que tenés un clip en tu línea de tiempo, al que querés añadir un desenfoque rápido. El proceso consiste en dirigirte a la ventana de efectos y ajustes preestablecidos, esperar a que se cargue, o bien desplazarte y buscar el efecto que querés aplicar y arrastrarlo al clip. Un flujo de trabajo bastante sencillo para los artistas de After Effects. Y si te dijera que hay una forma más fácil y rápida de hacer este proceso? Así es. Simplemente seleccionas el clip al que querés añadir el efecto y llamas a la consola con el atajo de teclado que le asignaste. Ahora vas a notar que hay un cuadro de entrada con la sigla FX, donde podés escribir el nombre del efecto que estás buscando. Solo comenzás a escribir el nombre de dicho efecto y la herramienta te va a dar los resultados a medida que escribas. De esa manera no tenés que esperar a que nada se cargue. Haces doble clic en el efecto y listo, ya podés seguir con tu trabajo. Esta herramienta la uso constantemente y seguro me has visto hacerlo en mis tutoriales. Por cierto, es totalmente gratis. Si, el link también te lo dejo en la descripción y espero que comiences a usarlo desde ahora. ¿Usas alguno de estos plugins o al menos los conocías? Dejamelo dicho en los comentarios. También podés mencionar alguna otra utilidad que uses y que yo no haya mencionado en esta lista. Si viste todo este video pero no tenés idea de cómo usar After Effects, te recomiendo que comiences el curso que estoy dando totalmente gratis en mi canal. Acá te dejo el video introductorio y espero que te ayude. Nuevamente mi nombre es Juan Manuel para Concepto y nos vemos la próxima.